Hey, con corte internacional Este es John Wayne, exclusivo pa' Complomusic.com Complomusic.com Este es John Wayne, este es un llamado a la conciencia ATR Music, Miguel Eslow Esto es para que aprendas a tratarla a ella Más que una canción, este es un sentimiento Ellas se hicieron para amarla, quererla, cuidarla, mimarla Y también respetarla, para darle cariñito y besarla Pa' siempre apoyarla y saber consolarla Ser tratada como diosa, como tierna rosa La madre, la hija, la amiga, la esposa La estrella más brillante, fuerte y valerosa Dios no puede crear otra criatura tan hermosa Golpearlas no, gritarles no Pelearles no, chantajearlas no Engañarlas no, humillarlas no Y sobre todo respetar si ella dice que no Golpearlas no, gritarles no Pelearles no, humillarlas no Engañarlas no, chantajearlas no Y sobre todo respetar si ella dice que no Que no hay cosa más hermosa en el espacio sideral Que una dama que ama y que también se deje amar Sin ella estamos solos como un barco en alta mar Por eso hay que evitar que haya otro funeral Como la hermana Mirabal Han muerto cientos de concellas Por eso hago un llamado a toda mi quisquilla Pa' que no se maltrate una joya tan bella Si fallece una de ellas, si a tu hago una estrella Golpearlas no, gritarles no Pelearles no, chantajearlas no Engañarlas no, humillarlas no Y sobre todo respetar si ella dice que no Golpearlas no, gritarles no Pelearles no, humillarlas no Engañarlas no, chantajearlas no Y sobre todo respetar si ella dice que no Ella quisieron para amarla, quererla, cuidarla, animarla y también respetarla Para darle cariñito y besarla, pa' siempre apoyarla y saber consolarla Ser tratada como diosa, como tierna rosa La madre, la hija, la amiga, la esposa La estrella más brillante, fuerte y valerosa Dios no puede crear otra criatura tan hermosa Hey Este es John Juan Miguel El Lou Esto es un mensaje de paz, de amor En tiempos de guerra Esto es un llamado a la conciencia De parte de todos los artistas urbanos Esto es un alto Un ya estamos cansados Porque Ella quisieron para amarla, para quererla, para cuidarla, para protegerla Recuerda antes de golpear a una mujer Que tú naciste entre una y a mi mujer No te quedes callada Que tú no naciste pa' aguantarle golpes a nadie Este es John Juan Hey Hey Ni una más Yo soy Opa con Plumusic.com Hey